Música 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 Bueno señores, ahora si a comer hirio Música 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 Me voy a costar de barriga, espalda, me voy a comer el vidrio que está ahí, van a ver cómo se fuma un cigarrillo, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, me voy a meter un periódico frente a la boca, Gracias. Gracias.